El proceso de catación siempre tiene que ver con los sentidos, no hay otra forma de catar. Entonces, lo que se hace en un proceso de catación es, como te digo, conectar un producto con sus sentidos y tratar de entenderlo desde el punto de vista casi casi racional. ¿Qué es lo que te gusta de una cerveza? ¿Cómo es que te gusta? ¿Qué tipo de sensaciones te provoca? ¿Qué tipo de retos incluso te enfrenta el tomar cerveza nueva? Entonces, yo creo que el proceso de catación, en términos generales, siempre tiene que ver con cómo vas a conectar tus sentidos con lo que te está llegando del exterior. Y por eso es tan parecido el proceso de catación de cualquier otra bebida, de cualquier otra comida. Y yo me atrevería a decir que incluso a través de cualquier otro tipo de manifestación artística, la danza, la música, finalmente es un proceso de catación. En el que conectas tus sentidos con una pieza de ballet, con una ópera o con una sinfonía.